Hola que tal amigos bienvenidos a real o virtual a un nuevo vídeo un gameplay sé que lo estabais deseando y vuelve un poco esta sección y que mejor que retomar esta costumbre con el lanzamiento de Gear VR así que nada vamos a ir haciendo vídeos sobre juegos los que más interesen lo que mejor nos parezcan y como no si nos proponéis algún juego que queráis que probemos lo haremos hoy nos estrenamos con EVEGUNJACK un juegazo con real engine así que nada vamos a ello a probarlo bueno pues aquí la pantalla de inicio del Gear VR que no la habíamos visto aquí tenemos un poco la interfaz nuestra home donde tenemos la tienda la biblioteca todo lo que ya hemos comprado y aquí delante sobre todo las aplicaciones que más hemos utilizado recientemente aquí tenemos EVEGUNJACK que lo vamos a iniciar bueno os enseño un poquito la sala no hay como si fueran mis mis invitados vamos aquí EVEGUNJACK os voy a dejar un poquito la intro que la que la veáis un real engine importante el dato y CCP Games los creadores de este juego don't look like much do they just a bunch of rocks right wrong that's what raw wealth looks like billions of EVEGUNJACK long before it becomes zeroes in someone's bank account we got here first but they'll come pirates scavengers rival corporations they're all going to try and take it from us your job is to make sure that doesn't happen bueno esto es la intro bastante alucinante este pequeño paseo por esta inmensa nave deciros un poco antes de empezar el juego porque si no luego voy a perder la concentración con todos los ataques como se ve bueno es un real engine el motor va bastante fluido en parís lo pudimos probar y hablar con los chicos de CCP Games sus creadores en cuanto al rendimiento mejorará también es cierto que hay otros juegos que ahora mismo van más fluidos y es que requiere bastante pero el móvil se comporta bastante bien no os fiéis mucho de lo de lo que veáis la captura no ha resultado nada fácil hasta que no aparezca el nuevo SDK no facilita mucho la vida por lo que puede que se pierda un poco de rendimiento y la captura no no es perfecta dentro se ve bastante mejor este juego es bastante oscuro por lo que en determinados momentos podemos tener un poquito de de sangrado pero no mucho no mucho vamos a iniciar el juego tenemos que dejar pulsado el trackpad este está bien porque se juega sin mando no hace falta aquí nos aparece un poco el menú y aquí hay una sala bastante grande vale bueno nos trae una buena foto al fondo vamos a hacer el tutorial si os parece para no ir desvelando nada del juego ahí lo iniciamos y aquí aparece nuestra torreta es decir que en EVE y GUNJAK no manejamos una nave sino que formamos parte de esta inmensa nave vamos a salir a la superficie donde estará colocada nuestra torreta y defenderemos nuestra posición la escala quiere decir que somos bastante grande me recuerda un poco aquí estos pedazos de brazos a Conan el bárbaro pero estamos bien en todos los detalles una leña y muchas maravillas aquí tenemos una salida al más puro estilo B Valkyrie con un poquito menos de velocidad y mirad allí es donde nos acoplan y estamos en la parte exterior de esta nave y aquí nos van a hacer un pequeño tutorial nos dice que miremos hacia los lados de izquierda a derecha va bastante bien no marea y aquí nos lanzaron unos drones que van a se destruir simplemente dejamos pulsado en el trackpad y paramos la punta con la vista bastante bien por cierto hay gente que no le gusta mucho esto de apuntar con la vista pero bueno aquí no tenemos posicionamiento absoluto porque hay una solución aquí nos explica como cargar esto puede resultar un poco confuso al principio por el tema de la receta que le han metido en la versión innovator no había era un simple trackpad y aquí tampoco la hay es un simple relieve entonces los movimientos los podemos hacer en la parte superior abajo no importa nos dice que hagamos un movimiento rápido hacia atrás lo hacemos y ya se recarga como veis aquí vienen, disparamos ahí arriba nos aparecen las bonificaciones y aquí hay un enemigo y este es un poquito mal y aquí nos explica como activar los objetos que cogemos en vez de hacia atrás el movimiento que hacemos es hacia adelante activamos aquí una especie de escudo aquí viene mas enemigos nos lo cargamos, me quedo sin munición descargamos y nada aquí termina el tutorial y vamos con la primera fase vamos a ello bueno pues aquí vamos con el nivel 1 aquí sale de nuevo nuestra torreta me recuerda un poco los colores a alguien pero bueno un poco diferente y aquí se pone ya la cosa seria enemigos reales aunque bueno es decir que los niveles primero son facilillos no es muy difícil imagino que luego esto se pondrá la cosa más difícil conforme se avance el juego preparados para salir a la superficie y al combate que chula de lomo me encanta la salida y empieza la fiesta objetivo defender este inmenso habitaculo de hierro allá vamos primera oleada fácil sobre todo hay que coordinar bien en el momento de recargar es lo difícil lo que te deja un poco ahí con el culo al aire ya me he quedado aquí y estos ajusto y ese tiene regalo regalo misiles aquí nos dice que para lanzarlos los vamos a tirar hacia adelante y teledirigidos una pasada es mejor guardarlos para el jefe final pero bueno en estas primeras pantallas pues los podemos disparar no eso no es tan difícil ey 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 estos son kamikaze se tiran en barrera hacia nosotros que deciros de mis sensaciones aquí hay poco efecto rejilla que si muchos os gustan los datos técnicos y en cuanto al fuego aquí al estar dentro de la de esta cabina la verdad que bueno si que es cierto que es un poquito mas reducido que el que el que el que el deca 2 en este aspecto no ha evolucionado mucho incluso pero suficiente para jugar y una versión entendemos comercial ay este me esta dando bien esto de hablar y jugar a ver no es facil eh lo probé tambien con el con el Galaxy LG Plus y se gana un poquito se gana un poquito de fob pero como dije en el analisis si vamos con el bolsillo un poco ajustado la diferencia en verdad tampoco joder esto me lo estoy comiendo la diferencia de precio bueno no se si merece realmente la pena hacer ese desembolso aquí tenemos un jefe final que de pronto vamos bastante fácil le vamos a lanzar ahí la mestralla y bum y aquí me ha dado una de escudo ay me he quedado sin munición cargamos y ahí nos lanza de todo lo destruimos lo destruimos y le atacamos a él y nueva tanda ahí de del dirigido y misión completa la primera pantalla superada aquí nos dice las estrellas que hemos conseguido y el enemigo y la cantidad de enemigos 97% no nos han matado tenemos las 3 vidas y ahí la la puntuación y nos metemos de nuevo en el menú y vamos a jugar otra otra pantalla vamos a por la a por la segunda esto lo podemos quitar ya lo hemos visto le pulsamos la subida si que me gusta me gusta salimos al ring de combate no son brazos tenemos unos brazos la escala un poquito un poquito exagerada de lo que es el personaje luego el capitáculo de la nave está guay tap to sky vamos a ello vamos a ver está chulo la nave como avanza por encima del del planeta aquí los tenemos estos son un poquito más más rápidos si un poco de metralla recargamos y ya tengo un no sé si hay un equipo para reparar el arma lo he activado de toda manera y cogemos aquí los misiles a mi mierda le he disparado hubo habrá dicho exagerado le he disparado todos los misiles es lo que confunde a veces hay que pillar el tranquillo al recargar y disparar el arma especial hasta que no llevas unas horas de juego me dice rápido aparecen desde todos los lados ellos vienen como desde como desde el hiperespacio de repente aparecen ahí teletransportados pero evidentemente no saben que van a morir este aquí tenemos un poco más chungo pero no ha durado nada ahí van unos teledirigidos aquí no veo nada de efecto de efecto sangrado es muy muy colorido y el efecto rejilla pues ahí está pero te tienes que fijar mucho más reducido que en el DK2 hay que saber el momento también ahí he gastado mucha munición los podía haber dejado que se juntaran y luego disparar recargamos y reparamos ahora salen dos orugas de estas primero vamos a cargar los municiles no me queda no me queda munición ni arma especial son bastante lentos estos enemigos al principio vamos a dispararle vamos a ir los municiles ahí me los he comido ahí me los he comido los municiles nos ponemos este trozo de caramuza son ahí como como trozos de la nave que se acoplan a nosotros y misión completa aquí hay que decir que me he jugado regular una puntuación de 81 sigue subiendo pero esta vez me he cargado a todos los enemigos cuidado y vamos a echar una última ¿no? vemos la tercera pantalla saltamos de esta parte que ya no es la conocemos y vamos directamente al combate está muy chula aquí tenemos asteroides aquí aparece vamos allá se ven muy chulos los colores es un juego muy arcade aquí hay poca estrategia poco que pensar recargar y disparar y poco más pero es muy 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 entretenido y... y está bien podemos rejugar las partidas ala he tirado una bomba nuclear queda desperdiciado solo había una nave jo estoy 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 aquí me lo acomodo es lo más chulo de recargar en serio es muy lento el tema de la puntuación da pie a rejugar la a rejugar la las pantallas estos ya disparan estos se ponen ya serios vamos a recargar ahora que no hay nadie una eternidad en recargar una eternidad vamos bueno 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 aquí estoy comiéndome de todo estoy paqueteando como aquel que dice vamos a cargarnos recogemos esto recargamos y los destruimos si si esto tiene pinta que conforme avanzamos las pantallas el nivel de dificultad aumenta los enemigos nos van disparando aparecen más en el escenario a la misma vez me he quedado sin munición recargamos ay me he comido misiles tengo ahí unos en la recámara unos cuantos teledirigidos pero me los voy a guardar por lo que pueda pasar recargamos si me los voy a comer me los voy a comer joder ¿dónde estáis malditos? por atrás por la red de guardia venga que no tengo miedo creo que eso es un pepinazo eso es nuclear un pepinazo nuclear pero lo vamos a cortar ahora lo vamos a cortar ahora y todos muertos si diréis guárdatelo para el enemigo final hay que arriesgar un poco el juego no es muy caro unos 10 euros creo y vale la pena y vale la pena este hay que tiramos la bomba nuclear este juego es obligado si tenéis el guiar si os gustan los juegos de naves y ya no de naves tiene poco de simulación es un arcade frenético en el que hay que disparar y es muy divertido bueno misión completa dos estrellas siempre no consigo esa tercera aquí me he cargado al 94% y bueno volvemos al menú y robianos esto es EVEGUNJAD me ha saltado la carcasa si veis mi mi galaxy 6 así que nada os espero en en otros vídeos y hasta la próxima robianos